Pero atención a esta noticia que dice Teresa Rivera difunde un bulo sobre el agua potable de Valencia y Carlos Manzón sale a aclararlo. Pero vamos más a más, porque es que ha habido bulos que van lanzando las cloacas del Estado para intentar desconectar a la población con la verdad. Y aquí hay que felicitar a nuestro querido Gabriel Araujo que ha hecho un tuit, que ha tenido más de dos millones de visitas, que habla del bulo de Buenaire. Ahí lo tenemos, el bulo de Buenaire. Lo inició la sexta el sábado para ayudar a Sánchez a distraer la atención pública lo más lejos posible de la verdad y crear el caos informativo. Señor Araujo, ¿por qué Sánchez quiere crear el caos informativo? El caos en general. ¿Por qué quiere crear el caos en general para que la gente, primero ponga al mismo nivel a todos los políticos, que no están al mismo nivel las responsabilidades, no es la misma responsabilidad de Mazón, hay que decirlo, aunque Mazón tiene que dimitir, pero detrás de todo el gobierno de España, pero no es la misma responsabilidad que la de Sánchez, la de Margarita Robles, la de Marlaska o la de Teresa Rivera. No es la misma responsabilidad. Pero además es que quiere blanquear su gestión cuasi criminal. Sin efecto. Bueno, yo del tema de los cuerpos de Bonaire venimos siendo desde el primer día y he intentado alertar a todos los amigos informadores de canales de YouTube y demás, diciéndoles cuidado que esto es una maniobra que viene de las cloacas de Sánchez. Hemos hablado con usted, don Jesús, Distrito TV fue el único medio que no se hizo eco de este bulo, porque tenía toda la pinta de un bulo. ¿Por qué cuando podemos apreciar que algo es un bulo? Porque viene lo típico de lo que te ocultan, lo que no quieren que sepas. Cuando viene información cargada con esto, hay que sospechar, porque predispone y condiciona a la persona receptora de ese mensaje. En el caso de este bulo de Bonaire, lo empezó realmente el viernes Ignacio Escolar del diario Punto Es, empezó a decir eso y lo recogió al siguiente día, sábado, la sexta. Y empezaron a apretar el acelerador, lo difundieron también entre los medios de disidencia, que están completamente contaminados y están muchos marlascones infiltrados. Que sepan que están en los canales de Tegram de la disidencia, ahí están los marlascones infiltrados allí. Y son los que comentan, los que sueltan de aquí y traen de esos medios de izquierda, muchas veces quitando el título para impactar. Y luego, claro, ya hay muchos canales, mucha gente, mucha pusera, que no la analiza, no le echa cabeza. Y es lo que insisto yo, desde el primer día, he estado intentando desde el primer día diciendo, ojo con esto, ojo, 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 que los camiones frigoríficos no están saliendo de Bonaire, que salen de la Feria Valencia. Les puse incluso captura de pantalla, que se ve el hotel, se veía el hotel de la Feria de atrás, porque nosotros estamos en esto. Yo estoy con este tema de confianza cero de todo lo que nos llega, porque estoy especializado en este tema. Y había muchos indicios de que esto realmente era un bulo. ¿Por qué quieren esto? Porque esto es el caos, sembrar el caos. Y cuando uno siembra el caos, después puede imponer el orden. De hecho, ordo ab caos es una de las consignas más importantes de la masonería. Está en los escudos de la masonería, está esta frase, ordo ab caos, es orden desde el caos. Para que venga el orden, ese orden impuesto, lo que hay que sembrar es el caos. Por eso, otra vez, esta mañana Sánchez ha dicho que hay que salir a aplaudir. Quiere rememorar toda la tragedia y el trauma que significó la pandemia en la población española. La plandemia, podemos decirlo sin lugar a dudas. Por eso quiere reflotar. Es lo que está deseando Sánchez. Otra vez, angustiar al pueblo español con medidas restrictivas. Otra vez, está preparando el terreno, amigos. Y por eso es importante no hacerse eco de ningún bulo, porque lo que quieren es realmente sembrar ese caos. Que haya mucho caos, sobre todo informativo, para paralizar a la población. Porque el miedo y el caos paralizan. El miedo paraliza. Y es por eso que, por favor, no difundáis bulas. Mirad bien, por favor, de dónde viene la fuente. Investigar. Que realmente casi todos estos bulos se tardan un minuto. Yo, lo de Banairil, me he dado cuenta, cuando ha habido tres plantas, me he ido directamente a la página web del Centro Comercial del Aire y ponía que había una sola planta subterránea. Y cuando veo en el Google Map, veo que la inmensa mayoría de las plazas estaban al aire libre. O sea, que era tardé un minuto para dar cuenta. Y cuando habla de 250 niños muertos. No, 200 llegaban a decir. Luego, el audio de la UME y tal. También es cierto. ¿Por qué están utilizando mucho la UME desde que está Torres ahora de jefe de la UME? Hay que preguntarse por qué están utilizando tanto. ¿Están utilizando a este señor Francisco Torres también para sembrar la duda? Hay muchas preguntas que tenemos que hacernos. Y esperemos que con las investigaciones judiciales podemos sentar en el banquillo a todos estos fascinerosos preguntarles, que las acusaciones populares puedan preguntarles y que respondan todo el daño y todo el desasosiego y el caos absolutamente maligno que han sembrado en la población española ya pasado mañana durante dos semanas. Lo que hay que decir es que es de primero de manual el crear caos, el crear confusión, el crear absolutamente, confundir la verdad con la mentira. Ya lo decía Chomsky, el Partido Demócrata, ahí ha quedado, Trump les ha ganado. Pero es que esto se ha hecho en España. Esto se está haciendo en este momento. Y antes hablábamos de los medios, cómo buscan cancelar el discurso de la verdad con pruebas, con datos, como muy bien ha hecho don Gabriel Araujo. Yo tenía el dato de Bonaire directamente por un familiar que ha estado gestionando ese centro durante 15 años. Pero repito, don Gabriel ha hecho muy bien porque no nos dejemos llevar precisamente por este caos que intentan sembrar porque nosotros estamos con la verdad y la verdad es nuestro pueblo. Nuestro pueblo porque nosotros formamos parte de él. Y creo que nuestro pueblo sabe perfectamente, absolutamente lo que está pasando. Quiero decir con esto que ya que se va el presidente, nuestro ínclito presidente a la cumbre del G20, no sé qué va a hablar, seguramente hablará de las cuestiones medioambientales. Le diría que se fuera a Paiporta otra vez a ver si tiene los redaños que debe tener para darle la mano a cualquiera de los que están quitando barro ahí.